Buenos días chicos, ¿cómo están? Amaneciendo aquí, miren, llegaron por acá todos los, ¿cómo se llama? Las bisagras de las puertas que van a ser igual que las de nosotros, negros, y también llegaron las manillas para las puertas, que también son negras, no son como las de nosotras porque yo no lo quería cuadrado, estas son cuadradas así, las de nosotras son redondas, que yo las quería así pues redondas, ¿sabes? Entonces llegaron, ya Peter se los va a llevar, porque ya en realidad puede empezar a ponerlos y así, y las luces ya lo ordenamos, ordenamos cosas, no de la gran cosa, algo sencillo porque, ¿sabes? No es la casa donde vamos a vivir ni nada, es para rentar, entonces no necesitas la gran cosa, pero llegaron aquí esto, Peter se lo va a llevar, y yo ahorita me voy a arreglar porque vamos de salida Vamos de salida chicos, oh my god, ya van a ser las 12 señores, ya casi les voy a publicar el video de la revelación, oh my god, no lo puedo creer, no lo puedo creer que por fin me van a saber que vamos a tener un varoncito, un baby boy, estoy muy feliz la verdad, que ya ni siquiera puedo dormir, es más, Mirenme esta energía señores, que quiero salir, normalmente es como que, oh, que presa salir, pero nada, voy a hacer varias cositas, ya ordené el matcha, lo vamos a probar hoy, sí porque sí señores, ya ordené el matcha, porque voy para Clairemo, voy para Clairemo porque necesito ir a UPS a devolver estas cosas, porque yo estoy ordenando como tres cositas, que lo tengo que abrir, por cierto, es que más, ni siquiera está abierto, lo tengo en caja y todo, Pero lo tengo que abrir porque obviamente lo tengo que devolver por separado, pero lo quiero devolver porque chicos, yo no puedo creer que esto que yo compré en Amazon, en Shein, está literalmente menos de la mitad, de pana, menos de la mitad, y yo dije, oh Dios mío, aquí está el doble, el triple, y yo dije, no, 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 voy a devolver estas cosas, Y ya hago mi lista, ya voy a empezar a ordenarlo, porque ya voy a empezar a mandar las invitaciones, lo voy a empezar probablemente la próxima semana más o menos lo voy a estar empezando a enviar, y pues ya tengo todo listo, ya tengo todo en mente, va a ser en Tampa, no va a ser aquí en nuestra casa, va a ser en el complex de la tía Mari, porque ahí tú puedes hacer festejos y todo eso, ahí también se casó ya mi suegro, y lo vamos a hacer ahí, porque obviamente el calor está terrible, terrible, imagínense estar ahí afuera para un baby shower, la verdad es que no, queremos disfrutarlo, queremos pasarla bien, y entonces lo vamos a hacer ahí, en Tampa, va a ser el próximo mes ya, entonces, necesito planear todo, quiero ordenar las cosas, muchas de las cosas que vamos a utilizar, Milagro las tiene, porque ya ven que a ella le encanta hacer eso de festejos, fiestas y todo eso, y también muchas cosas que obviamente compré para la boda, y yo se lo di a ella como, como, sabes, de favor a que me haya ayudado a organizar y todo eso, entonces ella tiene muchas cosas, y bueno, ella me va a ayudar, mi mamá, la tía Mari, Yami, todos pues, ya saben, en familia siempre ayudándonos, y bueno, ya saben que un baby shower no es lo mismo que una boda, ¿me entiendes? En una boda es estresante, un baby shower, probablemente no tantas personas vienen o no le toman tanta importancia como cuando tú te estás casando, y bueno, nosotros vamos a hacerlo pues, obviamente, puros familiares, algo pequeño, algo lindo, pero algo bonito, eso que quieran. Entonces nada, ordené algunas cositas, entonces voy para allá, voy a aprovechar, y estaba pensando, ver si voy para BJ's, a comprar la carne para mis bebés, mañana, o mañana voy para el Walmart, porque mañana me toca ir a hacerme la limpieza dental, entonces también voy a salir, y estoy empezando a ver si paso a BJ's, o no, o bueno, ustedes de todo modo me van a acompañar, lo que también sé que quiero pasar es a Hobby Lobby, quiero pasar a Hobby Lobby, chicos, porque, ¿se acuerdan que les mostré que ellos tienen decoraciones para cuartos de bebé, de niña, de niño, y tiene una parte de decoración para niños con cosas neutrales? Y bueno, solamente quiero ir a ver como tal, no quiero comprar nada todavía, porque todavía estoy pensando cómo quiero mi cuarto, que ya pues la idea lo tengo, ya sé cómo lo quiero, más o menos, a lo mejor cuando lleguemos a casa les digo más o menos como yo lo quiero, como me lo estoy visualizando, entonces quiero ir a ver cómo están esos cuadros, quiero ir a ver esa área a ver, y lo que me gusta de Hobby Lobby es que los precios son muy accesibles, porque quiero ir a ver los cuadros que vi de animales, que quiero poner unos de animalitos, ¿verdad? Y conchale, en Etsy solamente porque ellos te manden la cosa impresa, carísimo señores, carísimo, carísimo, entonces es pagar eso impreso más que tú tienes que comprar el picture frame, o sea, donde lo quieres colocar, entonces aquí quiero ver el precio, probablemente es más barato, lo único que me doy cuenta es que no tiene el vidrio, y a mí me gusta que tenga como el vidrio, me gustan los cuadros cuando tienen vidrio, cositas así, pero bueno, vamos a ir a ver, también vamos a ir a chismear por el tanto que estamos allá, y nada, acompáñenme, otro día más, está la UPS chicos, pero voy a abrir esta caja que les digo que tengo que abrir para devolver lo que está aquí adentro, listo chicos, ya dejé aquí las cosas, la cosa, y son las 12, déjenme publicar el video y el reel de... ¡Ah! ¡El chiste de review! ¡Oh my God! Yo saben que yo estoy tan emocionada chicos de compartirles todo ese proceso, aunque yo sé que hay personas que están aquí diciéndome, ¡Ay! Todo lo que dicen tiene que ver con el embarazo, obviamente es parte de mi vida, estoy embarazada y todo lo que hago es parte del embarazo, y a mí me encanta poder documentar esto, grabar esto, compartirlo con ustedes, porque hay youtubers o otras personitas que uno ve que están embarazados, y casi ni te hablan de cómo se sienten, ni te dicen que han comprado, ni te dicen... Ahí está la larva de que son las 12, no te dicen nada, es como que te dicen que están... te hacen el video de que están embarazados, te hacen el gender, y ya lo próximo que te muestra que están pariendo, entonces, tú te quejas así como que... A mí personalmente me gusta como ver el proceso, ver qué se le antoja esta persona, ver cómo está planeando esto, cómo está planeando lo otro, qué ha comprado, qué piensan, ¿saben? O sea, no sé, me encanta. Me encanta poder compartirlo aquí con ustedes y... y nada, estoy feliz, estoy feliz. Pero bueno, ¿saben qué? También estoy pensando... ya lo voy a publicar. Pero estoy pensando aquí al lado de un Publix, estoy pensando a ir porque quiero preguntar a ver... Yo no voy a mandar a hacer la torta en este Publix, sino allá en Tampa para que me lo puedan dejar y todo. Pero estoy pensando, a ver, de preguntarles si necesito mandar a hacer la torta como un mes antes, porque el de la boda de nosotros lo tuve que mandar a hacer un mes antes, pero cuídense que era de tres pisos, era de boda, ta, 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 este es más de un baby shower, y no va a haber tantas personas. Yo tengo como 50 personas en la lista, pero probablemente vayan solamente 30, ¿me entiendes? Por lo menos mi prima Kendra ya me dijo que ella probablemente no va a poder venir, entonces ya ella y su esposo no pueden venir. Y hay otras personas que he agregado que a lo mejor... no, ¿me entiendes? Mi vecina la agregué y a lo mejor ella tampoco va a ir. Entonces no va a ser mucho. Estoy pensando si quiero hacer una torta de un piso nada más o de dos pisos. Porque si lo mando a hacer dos pisos es como puro por querer que se vea lindo, porque de dos pisos se ve más bonito que de uno, pero en realidad es gastar el dinero porque no va a ser tantas personas. ¿Sí me explico? Entonces quiero averiguar si es que lo tengo que mandar a hacer un día... Lo puedo mandar a hacer un día, una semana antes o un mes antes, porque si tú quieres mandar a hacer por lo menos una torta de cumpleaños, tú lo puedes hacer un día antes. 24 horas les tienes que dar. En cambio este no sé. Quiero ver, pero déjenme primero publicarles el video. Ok, sigo aquí parada y voy a llorar como una magdalena. Y cada vez que veo el video me dan ganas de llorar, señores. Oh my God, que no llore porque tengo rímel. Aunque es waterproof, pero con este calor siempre se me mancha allá por abajo. Ya estoy manchada, mire. Oh my God, les dije chicos, yo soñé, yo lo soñé. O sea, yo soñé que era un varón. Y había tantas personas tan... Yo sé que es una niña, yo siempre la he pegado, siempre que digo esto, es así. Yo como que cuando sepan lo que es, van a quedar como que ups. Y yo que no quería llorar, chicos, pero estoy demasiado emocionada de la felicidad. Oh my God. Bueno, bueno chicos, me quería parar aquí, pero saben que vamos a... Voy a pasar a Hobby Lobby ahorita. Que en realidad lo que vine a hacer fue esto, quiero pasar a Hobby Lobby. Voy a comerme una empanada y un tequeño. Voy a parar en Kifu también. Y ya. Oh, y tengo que buscar mi orden de Target, que tengo que esperar a que a medida que esté listo. Y lo voy a buscar. Y estoy pensando que yo creo que mejor voy a ir al Walmart. Mañana. Creo. Vamos a ver qué pasa. Estoy demasiado feliz, chicos. Bueno, ya estaba aquí. Chicos, estoy demasiado ronca, yo no sé. Miren qué belleza para niñas. Las cosas para niñas son demasiado lindas. Miren, ven, estas vienen así con cuadro. Con espejo, perdón. O con vidrio, perdón. Y estas no vienen así. Entonces estamos en parte de niñas, porque desde niñas también hay cositas muy lindas, muy neutrales. Pero yo quiero venir, porque obviamente va a tener un varoncito bello, hermoso. Miren esta cosita tan bella. Ven. O este. Yo quiero... Me gusta este. Este. Yo creo que a lo mejor lo voy a poner así. No se ve tan mal. Pero me faltaría como un tercero. Y este no me gusta tanto. Esta vaquita así no me gusta tanto. Me gustaría que fuese más como así, ¿saben? Wow, ese es el único problema. Entonces me tocaría poner dos. Y me encanta que tienen los peluchitos también de una vez. Qué belleza. A ver. Miren. Ay, tienen 50% de descuento. ¿Por qué me hacen eso? Este me lo voy a llevar porque está en un dólar y algo. Ay, sí, me lo voy a llevar. Qué belleza. Oh, my goodness. Ven, así era como yo quería. Ven. Con vidrio. Y también a lo mejor quiere estas nubecitas que están aquí abajo. Que están súper chéveres. Miren, y está barato. Me encanta porque Hobby Lobby siempre tiene descuento. Ahorita no voy a comprar nada así, volverme loca a comprar nada. Pero quiero, no sé siquiera estas nubecitas como tal. Quiero algo así, pero no así como este. Para poner libritos y así. Pero este definitivamente me lo voy a llevar porque está demasiado barato. Y para ponérselo para cuando nazca. Miren qué lindo. Ah, miren, es que aquí hay más. Yo pensé que no había. Ok, aquí hay más. Pero sí. Ah, déjeme ver cuánto está el cuadro. Qué lástima. Yo no sé si ellos tengan otro tipo. O si no pongo dos. De todos modos están grandecitos. Porque yo tenía pensado, creo que más chiquitico. Si no pongo dos, pero tres me gustaría más. Voy a ver. Oh, my God, chicos. Está apenas en 10 dólares cada uno. Y les juro que para imprimirlo impreso están súper carísimos. Demasiado, no entiendo. Y yo no creo, por lo menos esto no se le va a poder poner un vidrio o algo así. Pero, ¿saben qué? No me molesta. No me molesta para nada. Me encantaría como buscar un tercero. Y yo creo que no tienen. Entonces sería dos. Me lo va a llevar. Me lo va a llevar porque, why not. Está económico y cualquier cosa ya saben que aquí, pues, si cambia parecer lo puedo traer. Entonces, bueno. ¡Ay, miren! ¡Ay, no! Pero el monito está feo. Si tienen otros animales. Pero ese monito no me gusta. Si no me lo llevo, voy a ver qué dice Peter. Pero no me gusta. Me dice, gusta más como una vaquita así, ¿saben? O un becerrito así, no sé. ¡Ay, no! Ok, ya va. Déjenme ver. Chicos, no puede ser el de la jirafa. ¿Sabes qué? No me molesta tanto el monito. Es feito, pero no está tan mal. Pero el de la jirafa es más pequeño que estos. Y este está más barato. Aquel está en 30. O sea, 15 cada uno. No sé qué hacer, vale. No sé qué hacer. Porque estaba pensando, lo que puedo hacer es no ponerlo como que uno al lado del otro. Sino que puedo poner estos dos como más bajito y este más alto. Y no sé si llevármelos ahorita, ahorita, ahorita. ¿O qué? O por lo menos el del mono para poder, aunque sea, tener los tres. Déjenme pensar qué voy a hacer. Es mucho más chiquito. Yo les voy a preguntar rapidito a ver a ellos si ellos tienen de otros animales. A lo mejor no me lo llevé hoy. Quiero ver si, porque el de la jirafa es mi favorito. Estos son mis favoritos. Pero sí está mucho, mucho más pequeño. Entonces quiero ver si es que ellos tienen más animales de este así grande. Porque aquel es también más grande. Chicos, van a creer ustedes que me cancelaron la orden de Target. Que no había el matcha. Me imagino que todo el mundo se está volviendo loco queriendo comprarlo. Entonces, pues no hay. Así que no voy para allá. Voy entonces para Key Food. Voy a ir a comer pequeño y una empanada. O a lo mejor dos pequeños. No, yo creo que un pequeño y una empanada otra vez. Y ya pues me voy a ir a la casa. Ahorita ando súper relajada. Sin apuro. Porque pues obviamente ya el video ya estaba listo. Y que otra cosa les iba a decir. Bueno, al final no me traje estos cuadros chicos. Quiero pensarlo bien, bien, bien como tal. Porque si no tienen tres, creo que no lo quiero. Y también luego me puse a pensar. Y dije, bueno, a lo mejor y lo puedo tratar de hacer. Porque hay personas que te lo venden, ¿verdad? Entonces te venden como la imagen. Y entonces tú lo puedes mandar a imprimir. Y eso es lo que a lo mejor voy a hacer. Que eso a lo mejor lo que voy a hacer. Que fue lo mismo que yo hice para lo de la boda. También le enseñé a Yami. También hacerlo así de esa manera. Y luego tú compras el frame. Y puede que salga más caro. Que es lo que yo pienso. Pero voy a averiguar. Voy a ver bien. A ver. Y por cierto, esta cosita no tenía descuento. Pero de todos modos me gusta. Lo compré porque estaba en tres dólares. O sea, tampoco es que estaba caro ni nada. Para cuando nazca el bebé y ponérselo para la foto y co. Pero sí. Entonces voy a pensar bien en la cosa. Voy a analizar todo. No voy a comprarlo así por así. Pero ya prontico me quiero poner a trabajar en el cuarto del bebé. Porque obviamente. Imagínense cuando esté barrigona. Imagínense cómo va a estar. Imagínense que ahorita no tengo la barrigota del mundo. Casi ya. Esta semana. Cumplimos 21 semanas. Pero imagínense que no tengo tanta barriga. Y la espalda me duele. Porque sufro de la espalda. Saben. Yo soy como torcida. Entonces la espalda me duele. Imagínense cuando tenga esa barrigota. Y tener que ponerme a hacer todo esto del cuarto. Una locura. Otra cosa también me gustaría. Pero ya después no voy. Con Peter cuando él vaya para Home Depot. Que yo lo acompañe. Eso. Buscar otro color. Quiero buscar otro color. Como entre el medio de los que les mostré. Y a ver. Quiero un cafecito. Pero que sea como más clarito. No tan oscuro. Y también estoy batiendo. A lo mejor sí hacerlo verdecito. Pero es un verde así bien palo. Bien pálido. No sé todavía. Entonces. Quiero pensar todo. Todo bien. Quiero pensar todo con más calma. Miren. Todo lo que tiene. La otra vez no le pude mostrar bien. Porque la señora estaba aquí. Miren cachito chicos. Miren la papa rellena. Una vez estaba hablando con Yami de papas rellenas. Pero no sé si es que está muy quemado. O está bien. Voy a ver qué me llevo. Si me llevo una papa rellena de carne. Ya saben que ahorita estoy obsesionada. Y me llevo. Miren empanadas colombianas. Tienen demasiado tipo de. De empanadas de diferentes lugares. Pero me voy a llevar por supuesto a mi tequeño. Voy a pensar si me llevo empanada o la papa. Dejen ver. Listo chicos. Ya está. Pero me voy para casa. Me voy a comer solamente el tequeño por ahora. Para poder disfrutarme bien aquí la empanada. La papa. Y les digo qué tal. Bueno vamos a probar esta delicia. La empanada de carne mechada. Y esta es una papa rellena. En Venezuela las papas rellenas no son así. La papa rellena es más como. Como así ¿verdad? Como este tipo de piel. Es más lisito. Es diferente. Vamos a probarlo. Yo creo que esta es colombiana. Corríjanme. Si ustedes son de Colombia. Corríjanme si estoy equivocada. Porque ellos tenían muchas cosas. Ya ven. Colombianas. Venezolanas. Entonces vamos a ver. Lo voy a probar. Y ya les digo qué tal está. Mi salsita de ajo por supuesto. Mi refresco de manzana. Así que. Se están comiendo muy buen provecho. Descansito chicos. Pero es hora de cortarles las uñas. A estos dos bebés. Que tengo aquí. Y miren. Mi planta se está poniendo fea chicos. Porque. Primero creo que le eché mucha agua. Y segundo. Lo que tenía esto. Era pura arena. Necesito comprar tierra para. Mis olivos. Y para esto. Y bueno. Esto se está aquí. Hace calor. Sí señores. Pero está nublado. Porque creo que va a llover. Pero le voy a cortar las uñas. A estos loquitos aquí. Y. Voy a limpiar la nevera. Que tenemos ahí. Para que Peter lo pueda guardar. No vaya a ser que llueva. Pues nada. Ya saben que lo utilizamos. Ahora no tienen las uñas tan largas. A mí me da mucho temor. A veces cortarles las uñas. Lo bueno es que estas cositas. Trae como algo aquí. Para que tú no le cortes de más. Pero siempre me da como. Siempre tengo como ese temor. De cortarle la. Su piel. Saben. Pero Cora no lo tiene tan largo. Siempre es como el dedo gordo. Que lo tiene como larguísimo. No mamita. Ay mamita. Normalmente le corto los de. Bueno. Cora. Casi nunca le corto las uñas. Pero ocho. Normalmente las del frente. Porque las del frente. Él siempre. Las tiene como. Como largas. Las de atrás no. Porque él hace como así. Siempre está haciendo como así. Entonces esas no. No tengo necesidad. Y no siempre le corto todas las decoras. Ok. Ya mamá. Aquí. Aquí vamos a ver. Hace calor hija. Más. Es más. Yo creo que hace calor. Más que todo porque. Va a llover. Saben. Siempre que pasa así. Ojalá llueva. Porque no ha llovido. O sea. No ha llovido desde hace. Uf. Mucho tiempo. Ya mamita. Good girl. Y hijita linda. Ah. Ya va. Esto un poquito. Miren. Ya tengo pensado. Lo que voy a hacer con los cuadros. Creo que. No voy a comprar aquellos. Voy a. Voy a hacerlo yo. Voy a buscar en Etsy. Porque saben que ustedes pueden buscar en Etsy. La imagen que ustedes quieran. Como ustedes lo quieran. Y lo puedes imprimir. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a. Comprarlo. Y lo voy a. A imprimir. Me va a salir obviamente mucho más caro. Que comprar los cuadros. Pero esto es como que me gustaron más. Tienen como un poquito más. De colorcito. No sé. Yo. Se lo voy a mostrar ahorita. Cuando. Vayamos para adentro. Para también pues. Mostrarles más o menos. Mi idea. De lo que yo quiero hacer. Pues. En mi cuarto. Ya limpié aquí. La. Nevera. Limpiecita. Ahí está. Déjenme mostrarles entonces. Mi idea del cuarto. Ok. Déjenme mostrarles. Tengo la luz prendida. Porque se está nublando. Esperemos que llueva. Y bueno. Disculpen mi mesita. No la más organizada. Pero tampoco es que tengo muchas cosas. Honestamente. Estas son cositas que utilizo para editar. Pero lo tengo ahí. Mi teléfono. Le puse mi forrito a esto otra vez. Porque necesito comprar un popsocket. Para poder utilizarlo. Esto lo tengo aquí. Porque. Me gusta. Tomarme la presión. Ya saben. Para prevenir lo que es la preclampsia. Así que por eso. Mis pinturas ahí. Y bueno. Esto. Pero bueno. Déjenme mostrarles. Mi idea. Voy a ponerlo de este lado. Porque si no. Estoy en contraluz. Y no se puede. Mi idea es. Que ya por cierto. Voy a remover esos cuadros. Y lo voy a pasar al cuarto de invitados. Que ahí es donde va a ir. Esa lámpara. Peter dice que lo va a poner en su estudio. Ya eventualmente. Su cuarto cuando esté organizado. La sillita esta. Yo la tengo ahí por los momentos. Pero esta sillita. Va a ir aquí. Donde está el espejo. Ahí es donde va esta silla. Entonces. Quiero tapar esto. Nosotros no le vamos a poner televisor. Obviamente ya hasta cuando. Crezca. Entonces quiero como tapar esto. Estaba pensando a lo mejor poner unos cuadros. Pero después dije. No. ¿Saben qué? Lo que puedo poner en esta pared. Es que puedo poner las repisas. ¿Verdad? Por lo menos le podemos poner una repisa aquí así. Y que los libritos tapen estas partes. Entonces como tres repisitas. Con libritos. Otro puede ser con. Con algún adornito. Lo que sea. Peluchito. Lo que sea. Pero esa es mi idea. En esta pared. Y como les digo. Pues aquí va a ir el. La silla. Para cuando vaya a amamantar. Y bueno. Todo eso. De este lado. Esta pared. Es donde van a ir esos cuadros. Aquí va a ir. El dresser. El vestidor. Y obviamente lo que va arriba. Para cambiar al bebé. El pañal. Y todo eso. Esa es la idea. De este lado. Y de esta pared. Obviamente es la pared principal. Aquí quiero hacer el accent wall. Que ya les dije. Con el molding. Que vamos a hacer. Y yo creo. Yo estaba pensada en verdecito. También a la misma vez. Pero yo creo que no. Voy a irme. Este color me gusta. Pero quiero tratar de buscar a lo mejor uno. Un tilín. Un tilincito. Más clarito que este. Como entre el medio de este. Me gustaría. Vamos a mandar a hacer el nombre del bebé. En más o menitos grandes. Ya me di la pared y todo. Para más o menos saber. Y lo vamos a poner en el medio. Y la cuna obviamente va a ir ahí. Voy a poner el olive tree. Que yo quité. Que en realidad va aquí. Lo voy a poner de vuelta. Y a lo mejor en esta esquinita. Puedo poner otras cositas. Algo así lindo. No sé todavía. Quisiera poner alfombra. Me gustaría poner alfombra. Es la idea. Y también. Yo sé que Peter me va a matar. Quiero decirle que me quita el ventilador. Me va a matar. Pero quiero decirle que me quita el ventilador. Porque los bebés cuando chiquitos. Ellos no. Ellos no necesitan el ventilador. Y más aparte. El bebé ni siquiera se va a quedar aquí. Esto es solamente hacer el cuarto. Porque uno quiere hacer. Se lo saben. Y necesitan su cuarto eventualmente. Pero me gustaría poner una lámpara que guinde. Y ya cuando esté más grande. Realmente se lo vuelve a poner el ventilador. Estoy segura que él no va a querer. Si de repente. Pues no quiere. Como tal hacerlo. Hacerlo. Porque yo sé que va a ser fastidioso un poquito. Pues lo dejo. No importa. No me gusta. Me gustaría poner una lámpara. De esas que anteriormente yo quería poner en la isla. Aquí. Que es como tipo bojo. Me gustaría. Pero esa es la idea que tengo para el cuarto del bebé. Miren. Estos son los cuadros. Miren esta belleza. Son demasiado bellos. Lo único que cambia. Siempre he querido el elefante. La jirafa. Cambia la cebra. La cebra está muy, muy, muy linda. Y como pueden ver. Todos tienen como caritas de bebé. Y esta es mi idea. Esto es lo que yo quiero. Tengo este. Que es el que creo que es el que 100% me voy a ir. Y déjenme mostrarles el otro que tiene tonalidades más neutras. Miren. Este es el otro. No sé qué tanto puedan ver. Porque a veces cuando tú muestras en la pantalla se ve mal. Pero este es el otro con tonalidades más neutras. Pero definitivamente quiero ese. Que tiene un poquito más de color. Así que ya cuando me llegue pues se los muestro bien. Chicos yo ando aquí cocinando y Peter ya llegó. Miren aquí está. Aquí hice el chicken stir fry con vegetales. Y ya voy a hacer el espagueti. Y bueno ya estoy aquí haciendo el espagueti, el nuro. Estos son asiáticos. Y queda así bien, pero bien, bien tostadito. Bueno ya está lista la cena. Aunque los vegetales me gustan cuando no se ven así. Pero como lo dejé sentado ya ahí. Mientras estaba haciendo el espagueti. Pero bueno eso es lo que vamos a comer. Ya me estoy preparando el mío. Así que se están comiendo muy buen provecho. Terminamos de comer delicioso chicos. Y yo aquí en la computadora viendo cosas. No estoy acostumbrada a ver cosas en la computadora. Como que se me hace más fácil en el teléfono. Bueno, bueno. Me puse a eso. Y nada. Decidimos que vamos a comprar los cuadros de Hobby Lobby. Porque chicos sumando los tres. Sale en 38 dólares. Más taxes. Y haciéndolo todo por separado. El picture frame vale ya 37. Para imprimirlo cada uno vale 12 dólares. Y comprar las fotos también. Cada uno te vale como 10 dólares. Entonces sale mucho más caro. Y pues sentimos que. Eso es más que todo como para que se vea lindo. Una decoración. ¿Entiendes? Yo creo que tenemos como que otras prioridades. Primero. Para el bebé. Que eso. Y aparte pues como les digo. Es decoración. Que pues. Por los momentos que el bebé esté chiquito. Obviamente voy a tener. Ya cuando él esté más grande. Y sea lo que a él le guste. Obviamente pues. Se cambia el cuarto. Y así. Pero. Por los momentos pues. Algo así como cute. Que voy a hacer yo. Y después él decida lo que quiere para su cuarto. Pero sí. Mañana lo voy a ir a buscar. Voy a ver. Creo que de ese lado no hay un Hobby Lobby. Me va a tocar ir a este lugar. Espero que todavía lo tengan. Por lo menos el del mono. Si no me va a dar algo. Y me va a tocar ir para otro. Y aquí no tengo. Como esa dicha de. Oh déjame voy al otro. Porque no. Aquí solamente hay una tienda. De cada cosa. Creo que el otro que pudiese ir. Si no me equivoco. Sería para la otra casa. Donde Peter está ahorita trabajando. Así que bueno. Eso fue lo que decidimos. Pero nada chicos. Comimos delicioso. Peter se dejaron todo ese plato. Estaba rico. Quedó rico. Me voy a ir a despedir de ustedes. Mañana. Tengo cita en el odontólogo. Así que pues. Nos toca ir. Lo bueno es que. A veces yo hago las citas tan temprano. Y yo digo. Pero para qué los hice tan temprano. Esta vez lo hice a las 10 y media. Entonces ya a las 10 salgo. Y no ando como que apurada en las mañanas. Ni nada por el estilo. Así que bueno. Tenemos nuestra cita. Tengo que pasar otra vez a Hobby Lobby. A comprar los cuadros. Y tenerlo. Aprovechamos que tienen el 50% de descuento. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme un día más. Gracias por el cariño. Gracias por todos sus lindos mensajes. Porque bueno. Hoy subí el video. De la revelación de sexo. Es chistoso porque. Un 80% decía que era niña. Pero ahora no veo. Esas personas que decían que era niña. No veo que comenten. O no sé si ahora cambiaron de bando. Es chistoso porque. Ahora es como que. Ves que. Oh sí. Yo dije que era Boy. Yo dije que era Boy. Que yo dije que era Boy. Pero anteriormente todo el mundo. El 80% me decía que era niña. El otro 20% decía que era Boy. Pero nada. Nosotras estábamos muy felices chicos. Gracias por sus lindos mensajes. No podemos esperar. A este bebecito lindo y hermoso. Y verlo. Verlo. Ay no me emociona. Pero bueno. Me despido. Como siempre. No olviden comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video. Porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote. Llegan donde queráis estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye. Bye.